Bueno, continuamos, che. Bueno, un saludo grande a Cristian, que se fue, se sentía un poquito mal, así que se fue a descansar un ratito a la casa. Es raro que el gordo esté... Sí, 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 pero bueno, viste, está pasando. De champa caída. Y que se mejore, que se mejore. Y vale también que tenía otros trámites, no se sentía mal, pero se fue para hacer unos trámites que tenía personales, así que también le mandamos un saludo muy, muy grande. Dos ausencias, pero tenemos acá a Lauro Balmaceda, ya sentado con nosotros, para hablar de sus libros, para que comparte con todos nosotros, y nos cuente un poquito de qué se tratan y los recomienda también. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo andás, Lauro Balmaceda? Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Hoy traje un libro hermoso. Te trajiste el machete también ahí. Sí, no, pero lo escribí recién. Estuvo así, iba, volvía, escribía, veía. Algo mínimo. Me gusta, me gusta. Lo que pasa es que iba a traer otro libro. Bien. Iba a traer Las Malas, de Camila Sosa Villada, y la contacté a ver si teníamos algo, un audio, o salía al aire. Bien. No me respondió, no me dio bola. Ya te voy a dar. Pero, pero. ¿Lo escuchó el audio? Tampoco. Viene a la Feria Internacional del Libro de Rosario, que empieza este 8, el jueves, del 8 al 18 de septiembre, y nada, la voy a aportar ahí. Sí, andá, decíle. Sí, Carla Rota. Escuchá. Y luego, trae nota, Lauro, laburá. Laburá. Trae nota. Así que traje otro libro. Bien. Que está buenísimo. No le voy a hacer justicia. Pero está muy bueno. Es corto. Es súper interesante. Y es el primer libro que me trae en español, digamos. Este ya. Lo escuché en audio libro. Lo leo y lo escucho. Bueno, traje esta versión. Porque esto me lo compré en el 2008. En el 2008 hice una charla TED. No sé si conocen. Sí, sí. Buenísima. La rompió. ¿Es acá, Argentina? No, es estadounidense. La rompió toda y ahí la conocí. Este libro del 2008. Después, bueno. ¿Cómo se llama la autora? La autora se llama Jill B. Taylor. Jill Voltey Taylor. Un ataque de lucidez. Bien. Sí, ahí lo enfocamos en cámara. Un ataque de lucidez. Y si a que está Agustín, googlea cómo se escribe el nombre. El apellido. Ya lo tengo. Bueno, se trata de una neuroanatomista. Una neurocientífica. Trabajaba en Harvard. Una grosa. Una grosa, sí, sí. Ella se dedicaba a eso porque tiene un hermano con esquizofrenia. Y no podía entender cómo las mismas circunstancias uno las interpretaba de una manera y el hermano con una realidad completamente distinta. Eso siempre le llamó la atención y por eso se dedicó a estudiar el cerebro. Sí, sí. El ver dónde realmente estaba la diferencia, si se quiere. Claro. Por eso, digamos, al ser hermanos y tan cercanos creo que se llevan 18 meses. Y bueno, eran muy distintas las realidades de cada uno. Y resulta que ella misma experimenta un ictus. Un ictus es como un ACV en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Entonces es la primera neurocientífica que lo vive por dentro. Por dentro. Que puede describirlo habiéndolo vivido. Bien. Y bueno, la verdad es muy, muy interesante. Ella se despierta, todo normal, y se empieza a sentir rara. Empieza a sentir como cuando comes helado, como ese frío cuando comes helado, bueno, en uno de sus ojos. No le pareció nada rara. Nos pasa todo a ver cómo no comes helado. Sí, viste. Es horrible. Acá la cabeza. Bueno, dice que muy intenso. Claro, sí, 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 me imagino que debe ser. Dice, bueno, seguió haciendo su rutina normal. Ella dijo, bueno, voy a hacer ejercicio. Ella hacía ejercicio regularmente. Voy a hacer ejercicio que, no sé, el fluido, no sé, la parte biológica. Para como poner en marcha las cosas, digamos. Sí, y resulta que se dio cuenta que empezó a perder sensibilidad en la mano. Y dice que agarraba el aparato como si fuese una garra. Claro, o sea, no tenía el... Tenía la motricidad fina, empezó a fallar. Perdida. Ahí se asustó, me imagino. Se asustó, empezó, y pero empezó a írsele el hemisferio izquierdo hasta que en un momento se le va del todo. Ella se asustó cuando se le acalló su cerebro. ¿Vieron esa vocecita interna que tenemos todo el tiempo? Sí. Es el hemisferio izquierdo. Bien. Se le acalló. Plum. Desapareció. Silencio total. Solo con su hemisferio derecho. Y su hemisferio derecho es energía, es fluido. Entonces ella captaba la energía de las luces, los sonidos. Sí, pero no se podía mover. No, sí, sí se movía. O sea, todavía, hasta ahí estaba todo bien. O sea, se le fue un rato el hemisferio izquierdo. Se le apagó la voz y empezó como... Pero el otro día escuché una nota de Patricia Sosa que dice que estaba en un recital. Ella empezó a percibir la energía de la gente. Y de repente era todo energía. Estamos yendo cerca del delirio místico. Estamos volviendo. Bueno, lo que dice... Pará, ella dice, eso que la gente experimenta como mística, el delirio místico, en realidad es que está operando con el cerebro derecho, con el hemisferio derecho. Bien. Y yo puedo decirte que tuve una experiencia bastante cercana, puede que tenga alguna que otra cosita, además, en mi cuerpo. En un recital ahora viene John Dewey de nuevo a Rosario. Así que me acuerdo de una etapa y me tapé así, pero te juro que sentía como que era todo un fuego que emanaba hacia el cielo. Puede que haya estado un poquito ayudado por alguna que otra cosita. Pero el derecho funcionaba. Claro, pero me sentí muy bien, me sentí muy bien, me tapé así como diciendo, pará, 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 basta, basta de tanta energía. ¿Y qué pasó? Pará, creo que... No, estuvo buenísimo, me sentí re bien, me estaba haciendo re bien, pero me tapé así, que animal este, vao, todo un ruido, estaba haciendo ahí que... Estaba un poco el choto, pero bien, 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 en buen sentido. Estuvo muy bueno. Bueno, capaz que se tapaba el hemisferio izquierdo. Puede ser, sí, puede ser, puede ser, no me acuerdo. Pero largó dopamina así, tiró así con el coso, pero puede ser que lo hayan dormido un poco, sí, no me sorprendería. Bueno, en un momento vuelve su hemisferio izquierdo. Y le dice, pero en el mismo momento que ya estaba viéndolo, o sea, como que se le va y le vuelve. Se le va y vuelve. Ah, mira. Vuelve y le dice, es un corto ahí. Date cuenta, te está agarrando un ataque, un ACV, hace algo, hace algo, pum, se vuelve a ir. Y así, había como interferencia. Ella empieza, dice, tengo que llamar a alguien que me ayude. Llama a su laboratorio y empezó a, agarra, no sabía los números, se empezó a olvidar de las cosas. Claro. Y dice, bueno, tengo una tarjeta sobre mi escritorio con mi teléfono. Agarra una pila de tarjetas que tendría uno o dos centímetros y no podía reconocer la suya. La mano puede leer los números. Vuelve, le volvía y le iba, le volvía y le iba. Si se te va a la izquierda... 45 minutos estuvo hasta que reconoció. Si se te va a la izquierda no puede leer los números. Claro. Es que le iba y le volvía. Reconoció la suya. Dice que con la mano, que ya la mano izquierda, el brazo izquierdo no se le movía. Lo usaba como de apoyo e iba tapando los números. Porque si no se olvidaba que el número había marcado. Pero ¿por qué una tarjeta de ella misma? El número de laboratorio. Ah, se llamó a su laboratorio. Tuvo bien la pregunté. Claro, o sea, tuve bien. Pensé que era el celular. El celular ocupado. La línea es que usted está llamando. ¡Atendeme! O le sonó el celular en la pieza. Claro. Le doy la concha de tu madre. ¿Quién está llamando a esta hora? Justo que tengo una CV. Tengo una CV, no me llames. Y cortaba para ir antes. Bueno, que me salve, cortaba. Cortaron. ¡Claro! Pero bueno, convengamos que no estaba. No llegaba nunca a atender. ¡Está llamando a cortar! Ah, cortaron. Bueno, volvemos. La atienden del otro lado. Y escucha, ella escucha. ¡Oh, oh, oh! Como si fuese un perro. ¿Cómo escucha? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Oh! ¿La atendía veterinaria? Bueno, ya estaba. No podía comprender lo que decía. Entonces ella dice que dijo. Necesito ayudas. Me está agarrando un ictus. Estoy teniendo un ictus. Pero lo que le salió fue un ¡guuuu! Ah, respondió como perro también. Por suerte la otra persona se dio cuenta y mandó una ambulancia. Sí, sí. O a la policía en su defecto. Como mínimo, ¿me entendés? O a la perrera. Alguien mandó. Alguien tenía que ir. Los bomberos. Alguien que vaya a soplar el orto un poco acá. Claro, algo tenían que hacer. Bueno, resulta que... La zafó. Llega y ya estaba en posición fetal y ya está. Ya había perdido el habla. No se acordaba absolutamente de nada. O sea, despedó. Chao. La llevaron al sanatorio y la recuperaron un poco. Y cuando se despertó, ella dice que era una niña sin recuerdos, sin conocimientos de absolutamente nada en el cuerpo de una mujer. No conocía nada, no entendía nada. De a poco fue entendiendo lo que iban diciendo. La escucha. Y fue muy importante en su recuperación su mamá. Entonces, en la habitación todos hablaban de Gigi. Gigi es la mamá. O sea, ya va a llegar Gigi, ya va a llegar Gigi. Hasta que llega Gigi. Gigi saluda a todos. Y se mete adentro de las sábanas. O sea, debajo de las sábanas y la abraza. Y ella dice que fue una sensación muy reconfortante. Y que, bueno, su mamá es un pilar súper importante en su recuperación. O sea, ella tardó ocho años en recuperarse. Del todo. Completamente. Mía. Y fue gracias al amor incondicional de la madre. No, se fue de remil pedo, no se murió. Sí, no, no, no se murió. Sí. Cualquier otro me parece que no la cuenta con toda la secuela que tuvo, realmente. No, no, totalmente. No llegaba a ser esa llamada. Por eso. Es muy raro, igual, yo no conozco muchos casos, pero que se recupere totalmente. Como estaba. Muchos quedaban con secuelas, no podían terminar, no podían hablar. Lo que dijiste al principio de cómo se sintió. Yo tengo un amigo que la novia en su momento, ahora no me acuerdo el nombre, se terminaron peleando todo, pero bueno. La hermana un día se levanta y también me duele la cabeza, como que le duele la cabeza y un poco el brazo y después empezó a sentir que eso. Entonces ya la adora se murió, le había explotado una avena en la cabeza. Sí. 15, 16 años. Sí, durísimo toda la historia. Bueno, vamos a un corte ya volvimos. Sí, sí, sí. Pero a ver, realmente tuvo mucha suerte realmente en lo que le pasó, porque la mayoría no la contá. Sí, sí. Vos sabés que este libro lo estaba, cuando Cerati le pasó lo que le pasó, la familia y los amigos íntimos como para darse ánimo, estaban todos leyendo este libro. Porque este libro es muy esperanzador. Hasta ahora venimos contando la parte dura, difícil, pero es muy esperanzador. Sí, y convengamos que la autora no tomó ni un décimo, ni un 1% de la cantidad de falopa que tomó Gustavo. Pero bueno, eso es otra gran realidad. Sí, sí, sí. Obvio. Cerebro sano, podríamos decir. Exacto, sí, está bien. Pero sí, sí, me parece bárbaro igual. Bueno, Gigi, a todo esto, cuando veo que la madre es la que la recupera, le dedicó 8 años, la madre se mudó con ella y estuvo, le enseñó a hacer todo, a caminar, a hablar, a todo. Por ejemplo, ella cuenta que... Ella lo recuperó todo. Todo lo recuperó. Le llevó 8 años. Muchísimo. Sí, sí, sí. O poco, no sé. No, 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 es mucho. Son 8 años de vida. O sea, calculá que tu hijo, ¿cuánto tiene? 6. ¿Te parece poco o mucho? Yo lo que pensaba cuando leía esto era, yo, como padre, dejo de hacer todo, dejo de vivir y trato de... Y yo creo que... Y la remo 8 años. ¿Lo estás pensando o necesitabas una respuesta? Me preguntaba, es mucho. O sea, deja, ponés tu vida en pausa 8 años o el tiempo que sea, porque la madre no sabía cuánto iba a ser. Bueno, igualmente no creo que la madre haya dejado de hacer todo. Sí que haya estado mucho con ella, pero no sé si haya dejado de hacer cosas. Teniendo cuenta, no quiero, a ver, a lo mejor estoy prejugando, pero teniendo cuenta del país donde vivimos es distinta la situación, porque si tenía la madre, tenía que salir a las 6 de la mañana, a laburar todos los días y volver a las 7 de la tarde... Sí, hay que ver las realidades. Ah, no sé. Si la hija estudiaba en Harvard, mal económicamente lo le debía ir a la madre, calculo. También. Lo que no es prejugar, pero... No, pero al margen de eso... Ni bajar tampoco todo lo que dio, ni bajarle el tono, digamos, o desmerecerla de lo que dio. Vos podés decir, che, le dedicó sus 8 años, no se movió al lado de ella. Hay que ver ese, no se movió al lado de ella. No, no, pero estuvo presente. Porque vos podés hacer un montón de cosas, podés tener gente, che, mirá, salgo, esta horita tengo que ir a hacer unas cosas, vuelvo, dejás a alguien a cuidado. Bueno, pero igual estuvo ahí, se mudó con ella. Sí, obvio, obvio. Ya está, que tenga su vida privada no me molesta en absoluto. Es más, es necesario para que ella siga siendo de ella y pueda hacer todo lo que es con la hija, si no tiene vida privada, ¿no? Pasás a ser una persona infeliz, calculo yo. Me quiero creer, pasás a ser una persona amargada. Y una persona amargada no podría estar en la posición que estuvo, a menos que sea realmente la madre Teresa Calcuta, qué sé yo. Y no sé, pensá que además esa misma mujer tuvo otro hijo esquizofrénico. No, había, bueno. ¡Qué huevo lo tuyo! Sí, 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 la verdad que una persona muy valiente, no hay duda. Una cosa que me llamó muchísimo la atención también, de la fuerza, de las ganas de salir adelante de esta mujer, fue que cuando tenía, creo que eran 4, 5, 6 meses desde que la había agarrado el ictus, ella todavía no coordinaba bien los movimientos, no hablaba fluidamente, no entendía absolutamente nada de neuroanatomía, de biología humana, y se propuso, ella tenía que dar una charla, una ponencia, y dice, delante de gente, de colegas, dijo, agarró una charla que había dado previamente, unos meses antes, en otro lugar, vio el video y decidió ir y fingir. Ella dice, yo quiero ir a dar la charla, mi primer reto es hablar fluidamente, mi segundo reto es hacer como que sé, y que mis colegas se lo crean. Y dice que miró el video una y otra vez repetía, dice que le costaba muchísimo entender, porque era mucho vocabulario técnico, y dice que... Claro, es como una nena de 8 años que le dio un video de eso. ¿Pero quién la puso a una charla con ese problema que había tenido? No, ella sola. Ella quería. Ella quería, ella quiso hacerlo. Y dice, no reconocía a la mujer que veía en la pantalla, y además, bueno, aprendía cómo hacer énfasis en ciertas palabras, cómo manejarse con el público, y le parecía una extraña total. Incluso al día de hoy, ella dice, la persona que tuvo el ictus, se murió con el ictus. Yo soy otra persona, totalmente distinta. Yo a veces lo creo de mí mismo, eso, sin ir más lejos. Así como, pudiste ser tal persona, o tomar tales decisiones, o aceptar tales cosas, y decir, Dios, bueno, nos pasa todo, eso creo. Sí, sí, tal cual. Bueno, hay una parte, el final, a mí me encantó, ella se llama un ataque de lucidez, porque su ataque de lucidez fue descubrir la importancia, darle valor al hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo y el derecho son completamente distintos. El izquierdo es más lógico, está, vamos, arrancamos con el derecho. El derecho es ahora, el presente. Es tomar la energía. Sí, sí, lo que se vive ahora. Yo creo que debe estar el placer, el goce, el tacto, el pato. Sí, las emociones. Claro, está ahí. Están todas en el derecho. El izquierdo lo que hace es, toma esa información, exactamente, toma esa información y analiza. Y analiza en base a lo que pasó y a lo que puede pasar. Exactamente. Es detallista. Y ella lo que dice es, el hemisferio izquierdo. El que rige las cosas. Quiere tener razón, prefiere tener razón en vez de ser feliz. El derecho prefiere ser feliz aunque no tenga razón. El corazón tiene razones que la propia razón nunca entenderá. Dijo la renga en su gran canción. Dios mío, ¿cómo estábamos? ¡Oh, estamos! Vamos a la pausa, Gerard. Hacemos un caso, ya volvemos, con más... Mentalis. Bueno, ese era el hemisferio derecho. Claro. Entonces, dice, hay que balancear. Dice, las personalidades de los hemisferios son completamente distintas. Sí, sí. Los hemisferios tienen distintos valores. Y hay que balancear un poco eso. Y lo que le permitió esto fue darse cuenta y balancear. Dice que ahora ella puede darle el control a su hemisferio derecho. Usar los dos, digamos. Sí. Es decir, bueno, a ver... Que predomine en su accionar uno o el otro. Mirá. Es como que tiene un superpoder ahora. Sí, exacto. Y lo que dice ella es que todos nosotros estamos programados para que domine el hemisferio izquierdo. De hecho, las cosas, estaba pensando... El día a día o el mundo lo rige el izquierdo. Sí. La productividad. La productividad, la cosa de... ¿Quién fue el hijo de puta que inventó que hay que levantarse a las 7 de la manera que trabajaba el forro? El izquierdo. El izquierdo, que no te quepa ninguna duda. ¿A quién pudo haberse ocurrido hacer... Hay que levantarse a las 6 y media. ¿Va a andar a la cocha de tu madre? Tiene que ser zurdo. ¿Va a estar zurdo va a ser la cocha de tu madre? ¿Qué te pasa, boludo? Su bonita. Yo me bajé un par de aplicaciones para meditar y no duro nada. No, no dura nada. O sea, no puedo despejar mi mente. Estoy pensando todo el tiempo en otra cosa. En otra cosa. Cuando voy en el auto o voy escuchando música, o voy escuchando un audiolibro, o voy escuchando una entrevista. Todo tiene que ser productivo. No, y a mí el silencio es opresor. El silencio puede llegar a ser opresor. Hasta uno haciendo radio a veces que ese silencio ya enseguida te pone en cómodo y necesitas... Es realmente opresivo el silencio 5. Uy, te patié, Lauro, perdón. No pasa nada, ¿no? Pero sí, es verdad. Es una gran verdad, boludo. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Una cosa más, perdón. Se entrena eso, ¿no? Pero sí, dale, a ver. Ella decía que en un periodo de su recuperación, la radio, el televisor, le hacía mal. Como que era, absorbía energía y le chupaba la energía. O sea, ella gastaba demasiada energía en eso... Sí, interpretarlo. Sí, en los estímulos exteriores. Que había que apagarlos un poco. Nosotros estamos todo el tiempo sobreestimulados. Con el teléfono, la compu, el tele, todo el tiempo. Series. Y ella decía que como el hemisferio izquierdo no estaba al mando, ella podía percibir la energía de las personas. Y que ella también era consciente de la energía que traía a la mesa. Bien. Y eso es muy importante también. Saber cuando una persona se va a sentar qué energía tenía. Vos, sí. Vos llevar buena vibra. Buena vibra. Buena energía para con los demás. Y no ser un chupa energía. Y no dejarte chuparte la energía por las personas que te chupan la energía. Es difícil eso. Es difícil, pero bueno. Es difícil primero. Es difícil estar con buena energía. Segundo, es difícil que no te chupe la energía y encontrar lo que no te saca. No, bueno. Probablemente te vas a terminar quedando solo ahí. En el laburo muchas veces cuando vos tenés tanta gente así te das cuenta. Sí. Es más, nosotros teníamos dos o tres que le decíamos tristeza. Yo no tengo ninguna duda, hago eso. El tema es que uno puede tener un amigo que quiere muchísimo y tiene un día un mal día. Y te va a chupar la energía y vos lo querés un montoneazo y es tu amigo y generalmente va a estar pum para arriba. Pero lo agarraste de un día cruzado por lo que sea y nos pasa a nosotros. Te puede pasar cualquiera que un día estás absorvedor de energía. No hay duda de eso. Después, bueno, sí. Sí, es cierto. Claro, ¿me entendés? Pero bueno, sí. Recién hablábamos del fin de semana. Claro, bueno. ¿Cuántas cosas hacemos el fin de semana? El fin de semana es como que el sábado necesitas 48 horas. Usted estuvo solo 8 horas y no hizo una cestaja. No, no, no. Es una falta de respeto que no haces una cestaja. No, no, porque nada, estaba en otra, estaba haciendo cosas y bueno. Bueno, eso es lo que yo te digo, es lo que estamos hablando. Necesitas hacer algo y es el día que vos decís, che loco, ¿puedo estar tirado en el sillón todo el tiempo? No, necesitaba hacer algo. Estar tirado en el sillón es hacer algo. Bueno, también, obvio. Porque ese es el chiste de la mujer, ¿qué está haciendo? Estoy tirado en el sillón, ¿qué hay un problema? Hace algo, por supuesto. ¿Y qué está mirando? Nada, no importa. Tiki, 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 tiki. Y pasás 20.000 veces por el mismo canal. ¿Y qué hay un problema? Claro. Y me gusta. Me encanta, no me gusta. Bueno, como conclusión del libro, lo que dice ella es que hay que acallar un poquito el hemisferio izquierdo. Y hay que estimular al hemisferio derecho. Hay que, todo eso que venimos, que traemos, que nos enseñan, hay que darle un poco más bola al hemisferio derecho, ser creativos. Ella, por ejemplo, pinta, hace escultura, hace vitrofusión y va cambiando para no, ¿cómo? ¿Vitro qué? Vitrofusión. ¿Qué es eso? Sí, es como... Lo que pasa con vidrios. Con vidrios. Culturas con vidrios. Ya está listo. Para el que recién se enganche, estamos hablando de un ataque de lucidez, un libro que trajo Lauro de Jill... Bolt y Taylor. Bolt y Taylor. Ahí está. Bien, lo dije bien. Muy bien, Agustín. Y bueno, eso es todo. Eso es todo. Un poco de ralentización. Callar un poquito el hemisferio izquierdo. Bajar la productividad. A ver... Estar conectado con el presente. La realidad es que en la sociedad en la que vivimos, inevitablemente, la gran mayoría te va a exigir el hemisferio izquierdo. Yo creo que el gran secreto, por lo menos lo que debe plantear ella, es darle bola un poco, hacerse el lugar para estimular el otro. Porque si no, el día a día... No, bueno, pero por eso... El día a día te come crudo. Y esto es todo izquierdo, izquierdo, izquierdo. Por eso yo creo que hoy toda la tendencia esta del yoga, de la relajación... Sí, va por ahí. Creo que va por ahí. El poder concentrarse con vos. Eso que vos no podés lograr, Laura, que vos decías, che, me pongo cinco minutos de un audio que... Y no logro concentrarme en lo que me están pidiendo hacer, que es respirar, escuchar, sentir, los brazos. No podés porque estás concentrado en el izquierdo. O sea, yo creo que también viene por ese lado, que hay una tendencia que está muy buena. Yo, la verdad que también voy haciendo... Tengo unos... En Spotify, tengo unas playlist muy buenas de distintas actividades para hacer, para relajación y todo. Y la verdad que están muy buenos. Duran siete minutos. Es difícil. Esos que son más relatados. Son relatados, son con una musiquita muy linda, una voz. Sí, meditación guiada. Meditación guiada que te va llevando a hacer... O sea, lo podés ir viendo para lo que vos necesitás en el día. A lo mejor necesitás hoy, que yo, para un día importante, concentrarte, enfocarte, que esto y lo otro. Está bueno, duran siete minutos. Pero a veces es muy difícil, en esos siete minutos, poder lograr esa concentración que necesitas. Salir de todo el entorno que tenés y poder estar ahí. Enfocarte. Enfocarte. Claro, trabaja sobre el aquí y ahora, sobre todo en las nuevas tendencias de mindfulness, de mente plena. Exactamente. Yo lo vengo haciendo hace, creo que ya, siete años. Y... Al principio era dificilísimo. Muy difícil. Pero después, inclusive, me pasó lo contrario. Es como cualquier cosa. Lo vas entrenando. También se encuentra mucha mentira. A veces se encuentra uno en YouTube. Ya tengo tres o cuatro que sé que son gente de psicólogos, que están también relacionados con científicos. Bueno, hay diferentes temas. Hay que saber qué escuchar. Y después me pasó que en el último tiempo ya no estoy escuchando porque ya entiendo cómo funciona. Entonces me lo autodigo de alguna forma. Inclusive ya a veces no necesito la música. Siempre después, como le agarré el gusto, voy buscando alguna nueva. Sí, hay un temita y... Hay un par ahí dando vueltas, recorriendo mucho a Iván Donaldson. ¿Y qué sería? A ver, perdón. ¿Qué sería lo que lograste? No, lo que lográs, primero y principal, bajar el pulso cardíaco. Sí, por cierto. Por eso... Primero y principal... ¿Qué buscás? ¿Qué estamos apuntando? El primer efecto mental es la respiración, que va a bajar el pulso cardíaco. Yo lo sabía que era la respiración, estaba seguro. Imagínate que ya para una persona que vive con estados de ansiedad y que no puede dejar a su laburo, como vos dijiste, en una sociedad que te pide mínimo 14 horas por día. Claro, claro. Es una bomba de tiempo y muchos seguramente que están escuchando lo deben haber padecido, inclusive yo también, en algún momento con una Spanish Attacks. Y me sirvió por ese camino. Y después te va fortaleciendo en otras cuestiones, porque empezás a entender que decís, pará, yo estoy acá haciendo el programa con ustedes, no puedo estar pensando en que en las vacaciones me quiero ir a Trelew o... Sí, sí, sí. Porque no estoy viviendo ahora. Entonces en ese momento te ayuda a autorrescatarte y decís, claro, ahora estoy haciendo el programa de radio. Cuando termine el programa de radio voy a tener mis 5 minutos, si quieres voy a hacer la relajación y después voy a pensar en lo siguiente. Y eso va estructurando un montón el pensamiento y sobre todo estas cuestiones de bajar el pulso cardíaco, lo cual, vaya a bajar el pulso cardíaco, te empieza a enfocar en otras cuestiones. Y después con la misma práctica, cuando vas escuchando las guiadas, vas entendiendo, bueno, cómo tenés que hacerlo, en qué pensar, en qué no pensar. Hay algunas que te requieren pensar algo y otras que no. Bien. Es feo un ataque de ansiedad. Sí. Yo tu un episodio no me pasó a mí, pero con alguien muy cercano a mí, la verdad que... Terminó que me quedó mirando. Es el... ¿What? Terminó botando un cabo, no sé, ahí como tirando para... No, y mi mamá se fugó con el jardinero. ¿What? ¿A dónde iba? ¿Dónde fuiste? Se describe mucho como la muerte en vida. Uf. Porque el primer... Por lo menos depende de los grados que te toquen sufrirlo. Yo tuve una noche muchos años y realmente pensé que moría, pero hasta que me moría dije listo, ya está. Inclusive ya tratando de dejar algunas cosas arriba de la mesa y marcar un número. La primera vez. Y después fui conviviendo con eso. Y después fui inclusive dominándolo. ¿Vos empezaste a meditar por eso? No, no. Solo... Pero sí, solo antes de que existieran estas tendencias. Digo, bueno, llegó un momento que me rompía tanto los huevos no poder vivir. Que digo, bueno, listo, perfecto. Si me voy a morir, a ver que me muero. Me auto exponía al miedo, a lo que genera eso. Y así, bueno, y haciendo algunos cambios en la vida. De bajar la alimentación, de hacer cambios en mi vida cotidiana. Llegando un brote místico. No, 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 pero sí se los ataques de ansiedad son zarpados. Y todas estas cuestiones, en eso sirven y sirven en un montón de otras cosas. No necesariamente tenés que tener un ataque... No, no, yo soy una compañera en el trabajo que estábamos hablándolo más bien. Y de pronto yo no, porque fulano de tal. Y me dice, ¿quién es fulano de tal? Y estábamos hablando de que era el dueño del lugar donde estábamos trabajando, que lo conocía todo el mundo. Y estábamos hablando hace media hora. O sea, ¿cómo quién es? Carlos, o sea, el dueño. ¿Y quién es Carlos? El dueño. Y se olvidó, o sea, en ese momento no se olvidó. Digo, ¿estás bien? Le digo, porque la notaba totalmente... Y herida, herida totalmente. Lapsus. Me dice, ¿sí? ¿Por qué me decís? Digo, porque... O sea, me respondía cosas, pero a la vez le decía cosas del momento y no lo sabía. Bueno, después que como que vuelve y todo así, le empiezo a comentar. Mira, pasó esto. Se fue a hacer estudios, todo. O sea, no detectaron nada malo, pero se ve que fue algún... Ya de una ansiedad galopante. Una ansiedad galopante, algo de eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, Alzheimer. No sé, no sé. A mí me llamó la atención Lebron James que en las finales se sentaba a meditar y eran meditaciones de un minuto. Con el estadio lleno, con toda la adrenalina que había tenido el juego, nada, instantes antes. Él dice que meditaba en un minuto. No sé si es posible o no. Él asegura que sí. Hay estudios ecológicos que sí. Porque ya después una vez que manejás tipos que logran esos niveles de exigencia, inclusive en el caso que trabajás 20 horas al día, el dormir 10 minutos puede marcar la diferencia de tu estado mental y en cómo afrontar el día. Y hay gente que lo logra. Sí. Podés estar en la quinta avenida de Nueva York con un quilombo y que pase una procesión y hay gente que logra abstraerse. Obviamente estamos hablando ya de niveles. Sí, de niveles. Sí, niveles. Muy alto. Vos, Gerard, me voy a ir un poco a la fantasía. No, pero te acordás, vos la tuviste que había visto cuando te gusta el béisbol. Hay una película de Kevin Costner que él es... Claro. Te acordás que él hacía como... El campo de los sueños. El campo de los sueños. Cansado te mostraba que le costaba, me entendía, pagarlo porque no podía. Pero bueno, digo, debe ser algo parecido así si realmente ese nivel de exigencia. Y algo que decía Geri recién, que también lo menciona en el libro, para vos poder dominar tu cerebro y poder pasar de un... No pasar de un hemisferio al otro, pero darle un balance y que no predomine el izquierdo. O sea, vos tenés que dormir bien, tener una alimentación sana, hacer ejercicio. Hizo mucho énfasis en dormir. Y en su periodo de recuperación ella dormía 12 horas diarias y a veces siesta. Viste, para mi señora que me está escuchando que hay que dormir, ¿eh? Hay que dormir. Así cuando me ves durmiendo la siesta, que me deje dormir. Y bueno, ve, volvemos a lo de antes. Tenía que hacer algo. ¡Dormir es hacer algo! ¡La puta madre! ¿Por qué dormir no hace nada? Estoy tratando de manejar mi hemisferio izquierdo. Alguna vez no me acuerdo por qué, en dónde fue, en qué contexto. Como si te dicen que el último día que hace por... No sé, pero en el medio me da una siesta. Una siesta. Y así después va a dormir para siempre. ¡No! Voy a estar muerto después. No voy a dormir. Tiene que ver una cosa con la otra. No voy a disfrutar más de dormir. Claro, voy a estar muerto. No pueden confundir dormir con Boris. No hay nada más lindo que levantate. ¡Ah! ¿Qué no dormir ahora? Levantate encarpado, incluso echate un manianero. ¿Qué hiciste? ¿Se puede lograr de otra manera? No, tenés que dormir primero. Ahora está comprobado que el sueño es el momento de sanación. Es como resetear la computadora. Primero y principal es donde se asimilan todos los pensamientos. Y donde uno crea conciencia y un montón de cuestiones más. Es como recargar la energía, literal. No, tal cual. Es como enchufar el teléfono. O sea, hay un momento que si no te quedas sin batería y no te volvés errático. Porque, bueno. Sí. Para eso sirve dormir, para recargar pilas. Además que estoy de mal humor. Estoy irasible tú cuando no dormís, boludo. O sea, por lo menos que realmente está falto de sueño. Y vienen aquellos que dicen, no, porque yo me acuesto a dormir y me levanto de mal humor. Pero, pero, no, no, descansá. Yo no me levanto nunca de mal humor. ¿Cuándo? Si me fui a dormir a la 11 y me levanto a las 7, a las 6 y media que yo, que dormí 7, 8 horita. Si es insuficiente el sueño, sí. Te levantan de mal humor si es insuficiente el sueño. Igualmente, no quiero tocar mucho el tema porque no sé. No, no, porque hablan, hablan de, porque vos podés dormir, tenés que, es como una, a lo mejor vos si no lo sabés, como una rueda que hay, como un círculo que hay que cerrar de las horas de sueño. Sí. Que a lo mejor vos te podés acostar 12 y media y dormiste 6 horas, ese círculo se logró cerrar y te levantás bien aunque hayas dormido de 12 y media de la noche. Hay distintos tipos de sueño. O sea, te voy a traer un libro que está muy bueno sobre el tema. Y sí, te dicen que es mejor que no te despierten o no despertarte. Claro, que no despertarte en el momento que estás en el ciclo. Estoy hablando muy así, burgamente. No, no, alguno tiene los smartwatches que te miden el sueño. ¿Los recojitos? Sí. No. Yo tenía un Garmin que te decía cuándo estabas dormido más profundo. Sí. Y vos suponés que ponías la alarma a las 7 de la mañana. Pero vos a las 7 estabas dormido profundo. En el momento que no tenías despertarte. Entonces, claro, te tiraba, vos le ponías la tolerancia. A lo mejor te despertabas 5, 10, 15 minutos después cuando te cambiabas el ritmo. Eso lo podías hacer un sábado o un domingo. No, no, no. A lo mejor son 5 minutos que te faltaban, ¿entendés? Y te despertás justo. El reloj te lo mueve. Y si ponés, son las, no sé, 6.59 y estás entrando en sueño profundo, el reloj te adelanta y te despierta antes. Antes. Porque son círculos que volvés. Nunca te pasó que a veces te levantás. Me da mucho mal humor despertar 20, 10 minutos antes. Bueno, pero nunca te pasó que te levantás. Viste lo mejor, mirá la hora y si me faltaban 10 minutos. Muchas veces que te levantás, no te hablo de una noche que te fuiste a dormir chupado ni nada por el estilo. Digo, fuiste a dormir bien, te fuiste a dormir tranquilo y te levantás como que te quedas cerca, lejos de la mesa de luz, no entiendes dónde estás. Bueno, eso es porque a lo mejor te despertaste. Estaba re profundo. Y no tenías que despertarte. Sí, sí. Tal cual. Yo hablo a eso, cuando estoy muy cansado me han dicho que de noche puedo llegar a tirar un par de palabras inconexas. Dale, dale, vamos. Sí, linda charla hemos tenido. Bueno, recomendamos entonces Un Ataque de Lucidez, el libro que hoy presentó Lauro, que después lo vamos a subir a YouTube. Son las 8 menos 6. Sí, ya está. Ya está, la verdad que hermoso. Hermoso, son temas para seguir charlando. Sí, Gerard. Y nos vamos a ir escuchando nada más y nada menos que Brain Damage, Daño Cerebral, en vivo por Pink Floyd. Vale, me encantó. Sí. Nada más cerrado así. Gracias, Gerard por estar como siempre ahí en los controles. Lauro, por la visita, por lo que traes, la verdad, el contenido. Fraquito. Resultado del domingo. Resultado del domingo. Gana Boquita. Gana Boquita. Un a cero, sí, un a cero. ¿Un a cero? Sí, un a cero ahí, a último momento lo hacemos. Jugando como Lorto. Sí, jugando como Lorto. Es como venimos haciendo siempre. Metemos gol y jugamos mal. Racing juega bien y no mete gol. Sí, sí, sí. Bueno, gracias por todo. Hasta el martes que viene para estar acá. Haciendo sálvese quien pueda en la Vorterix. Nos vemos. Chau, chau.